Lección primera. Vocabulario usado en esta lección. Hablarme. Hablarle. Para ir. ¿A qué hora? Automóvil. Negocios. Viaje. Vapor. Aeroplano. Yo. Usted. Él. Ella. Deseo. Hablar. Hablarlo. También. Bien. ¿Por qué? Porque. ¿Dónde? Ir. ¿Quién? ¿Qué? Mucho. Poco. Solo. Con. Sale. Largo. Tren. Atender. ¿Cuándo? Bien. Pronto. Mañana. Pero. La familia. El padre. La madre. El hijo. La hija. El niño. La niña. La esposa. El primo. La prima. El cuñado. La cuñada. El tío. La tía. El esposo. El hombre. La mujer. El muchacho. La muchacha. El hermano. La hermana. Las nacionalidades. Un español. Un sudamericano. Un norteamericano. Un francés. Un mexicano. Un colombiano. Un venezolano. Un inglés. Un argentino. Un argentino. Los idiomas. Un argentino. Un argentino. Un argentino. Un argentino. Un argentino. Un alemán. Un español. Un alemán. Un alemán. Un inglés. Un alemán. 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 Un alem Italiano, francés, ruso. Conversación. Yo deseo. ¿Qué desea usted? Yo deseo hablar español. ¿Quién desea hablar español? Él desea hablar español. ¿Quién desea hablar inglés? ¿Quién desea hablar inglés? Y también inglés. ¿Desea usted hablarme en español? ¿Quién desea hablar español? Señor, lo hablo un poco. ¿Por qué desea usted aprender español? Porque deseo vivir en Sudamérica. ¿Vive su familia en los Estados Unidos? No, señor. Mi familia vive en la Argentina. ¿Dónde vive su hermana? Mi hermana y mi hermano viven en Colombia. ¿Es su esposa española? ¿Es su esposa española? No, señor. Mi esposa es americana. ¿Es su hijo francés? ¿Es su hijo francés? ¿Es su hijo francés? ¿Desea él ir a Venezuela? No. No. Él desea ir a Colombia. Colombia. ¿Toma usted el tren para ir a México? No. Para ir a México, tomo el vapor o el aeroplano. No. ¿Desea su padre hacer el viaje en automóvil? Sí, señor. El viaje en automóvil es muy interesante. ¿A qué hora sale el tren? El tren sale por la mañana. ¿Por qué desea usted ir a Chile? Deseo ir para atender a mis negocios. ¿Cuándo desea salir su madre? ¿Mi madre desea salir pronto? ¿Desea usted ir solo? No, señor. Deseo ir con mi familia.